El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 29 de abril, Salmo 113. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos dónde está el Dios de Israel. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben sólo a ti, Señor. Aleluya.